Hoy es un día que celebramos, celebramos a todas las mamás y yo creo que es un día que a todos nos toca, ¿no? Nos toca porque si somos seres humanos, definitivamente tuvimos una mamá, independientemente de la relación que hayas tenido con ella, ¿no? Pudo haber sido una relación amorosísima y es tu cómplice y tu vínculo número uno. Y hay veces que no todos tenemos la suerte de haber convivido con nuestras madres. Y a mí en lo personal este día antes me tocaba mucho, ¿no? Me pegaba porque desde que prendías la televisión en la mañana, Denise de Calaf con su canción Señora, Señora, Benny, ¿no? En un video, cantándole a su mamá en timbiriche, como todo este rollo de unión familiar y yo me sentía como un cachorro sin casa en el mundo porque mi mamá se fue cuando yo era muy chiquita. Y siempre pensé que cuando yo fuera madre este día ya no me iba a pegar tanto. Y yo no sé si son los años ahora los que me están pegando, pero me hace llorar. Me sigue llegando de una manera muy especial y muy cursi también porque sabemos que es un día completamente de mercadotecnia. ¿Por qué no todos los días vamos a pensar en nuestras madres y agradecerles todo lo que han hecho por nosotros iniciando por darnos la vida, ¿no? Pero bueno, dos, tres lágrimas ya han rodado por mi mejilla esta mañana. En mis redes sociales posteé por primera vez la foto de mi mamá agradeciéndole que la sigo sintiendo cerca, que sin duda es mi guía, que muchas veces cuando dejo de creer en mí me agarro a su fuerza y la siento. De verdad es este rollo espiritual donde la gente a veces cree que tiene un ángel de la guarda y otros no, porque somos muy racionales, ¿no? Lo que no podemos ver y tocar en este plano terrenal, pues creemos que no, no existe. Pero yo he tenido la suerte desde muy chiquita sentir esta presencia de mi madre, ahora de mi padre. Y quiero invitarte a eso. Quiero invitarte a que tú también respondas a aquellos seres que están tratando de comunicarse contigo y que no entienden cómo y que quizá no les has abierto las puertas de tu alma o de tu corazón para que este milagro suceda. Y yo te quiero decir que si sí es real, nos estamos perdiendo de mucho. Porque cuando tú les haces preguntas a los que ya trascendieron, nos responden, nos responden a través de sueños, nos responden a través de imágenes, de números. El chiste es ir cada quien encontrando la manera en cómo nos vamos a comunicar con nuestros seres que ya trascendieron. Así que hay que responderles. Como hay que responderles también a los chamacos que todo el día gritan, ¡Má! ¡Mamí! ¡Má! ¡Oye, má! ¡Mamí! ¡Má! Oye, por favor, mujeres, respondan. O vas en el parque y qué tal. Dicen, ¡Má! y ocho mujeres. ¡Mande! Oigan, de verdad, una de mis hijas es intensísima. Isabel es intensa. O sea, ¡Má! Entonces le tengo que responder, dime, mi amor, fíjate que hoy fui a la escuela y me compré un mollete. Si no le digo, ¡Ah, qué buena onda! Nada más estoy viéndola a los ojos y le digo así, ¿Má? ¡Má! Sí, mi amor, sí. Bueno, contéstame. Contéstame, mamá. También hay que responder. Todos los días los niños, desde los dos años, nos preguntan por qué. O sea, al principio es muy fácil decir por qué. Y contestamos estas preguntas que son muy tiernas y que muchas veces nos hacen reflexionar. ¿Por qué el cielo es azul? Señor Google, ¿cuánto le agradezco que exista? O sea, porque las mismas preguntas me las hago yo. Entonces yo propongo que respondamos aquellas preguntas que vienen de nuestros hijos de manera real, de manera, pues, muy sincera, ¿no? Porque luego hay veces que, pues, ¿por qué te divorciaste de mi papá? Ay, es que tu papá era un hijo de su... No, hay que responder. Hay que responder esas preguntas que no se queden ahí en el olvido, ¿no? Y que luego les creamos estos problemas emocionales que hasta tienen que ser constelaciones familiares porque hay secretos ahí en las familias que nunca respondemos. Entonces yo propongo que el día de hoy sea responde a aquellos seres que están tratando de buscarte en otra dimensión y respondamos todas las preguntas de nuestros hijos. Responde. ¡Mande! ¿Cómo dirigir al mundo? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.